Un gran esfuerzo en el Congreso de las Estrellas. Y para los ganaderos es fundamental vender su ganado. Por eso es importante la subasta de campeones caballos cuarto de milla que se llevará a cabo el jueves 21 de marzo a las 7 de la noche. Y por supuesto, la subasta internacional el viernes 22 de marzo a las 7 en punto con los mejores bovinos de la genética mexicana. Lo invitamos a participar.